Hola, soy Jesús Felipe Jarrín. Y yo soy Luciana Muzelo. Y esto es Lo Nuevo de la Escena Independiente. Este 14 de marzo en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad de San Francisco es el segundo encuentro de Mixturas, diálogos sobre creatividad y cultura emergente. En este segundo encuentro los invitados son Mateo Kingman y La Suerte. Y el tema es cruces entre lo tradicional y lo contemporáneo. Entrada libre. Este 15 de marzo la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán lanza su nuevo libro Humo en la Humboldt a las 7 de la noche. Y nuestros amigos colombianos de Telebeat acaban de lanzar el videoclip de ExoGate Cenosaro. Esta canción es del single de su nuevo material que está planificado para este año. La banda huayaca Bortz volvió con un videoclip para Bandit. Es el single de su tercer disco, Down to Dark. Y Tapam sigue llevando su música por todo el Ecuador. Y este 17 de marzo estarán en Cuenca, en República Sur, junto a la banda Sura, en dos shows el mismo día. Y esta semana llegaron discos de La Madre Tirana 2 a Radio Coco. Y vamos a sortear algunos. Para participar tienen que hacer un fanart de La Madre Tirana y subirlo con el hashtag LoNuevoRC. Y si quieren ganarse un disco extra lo que tienen que hacer es comentar el minuto y el segundo en el que aparece este disco en este LoNuevo. Están en todos lados. En 1982 sacó un nuevo single que se llama Love Fanda. Si quieren vender los discos de sus bandas en Radio Cocoa, escríbanos y pueden entrar en la tienda de Radio Cocoa. Los integrantes de Mamá Voodoo están recordando sus inicios con GIFs y fotos. Y esto fue todo por esta semana. Hasta luego. ¡Gracias!